Bueno, Marcelo, este fin de semana tuvieron la posibilidad de viajar a General Conesa con el equipo de Villamitré. Sí, el fin de semana viajamos, jugamos dos partidos, como se viene programando el torneo, dos partidos por fecha. Y bueno, jugamos a la una de la tarde contra la Marque, que es el equipo que está peleando hoy en el primer puesto junto con San Antonio, con Ferro. Le hicimos un lindo partido, pero bueno, sobre el final se nos escaparon, no los pudimos alcanzar y caímos, caímos por una linda diferencia, pero bueno, le hicimos un buen partido. Y ya después a las 7 de la tarde jugamos con Chole Chuel, que también tienen un lindo equipo, están peleando el tercer cuarto puesto con nosotros y pudimos ganarle y le hicimos una linda diferencia, hicimos un muy buen partido. Bueno, digamos que en el primer partido lo estuvieron ahí hasta el primer tiempo, después, bueno, una cuestión de juego, los dejó con las manos vacías. Sí, no, le hicimos un buen partido, terminamos el primer tiempo, terminamos empatados 34 iguales. Entonces, el tercer cuarto íbamos abajo por 6 puntos y ya llegando al final del partido se nos alejaron, ampliaron la diferencia y no los pudimos alcanzar. Bueno, en el segundo partido cambiaron el chip o se dio otro juego? El segundo partido se planteó de otra manera y le llegábamos bien por abajo del aro, en los dos partidos tratamos de cargarlos con faltas para ir a la zona de tiro libre y el segundo partido dio más resultado y fue un partido parejo, pero también le pudimos sacar una diferencia que la mantuvimos y se terminó así. Bueno, ¿cuántas fechas restan para entrar en los play-in o los play-off? Ahora nos queda el primero de octubre, viajamos a San Antonio y ahí ya se juegan las últimas dos fechas y ahí ya se definen los puestos porque nosotros ahora quedamos terceros, clasifican los primeros cuatro y bueno, hay que ver que no cambie nada, que no muevan los equipos de abajo y nosotros tenemos que seguir haciendo la nuestra y ver, tenemos que sumar algunos puntos más para asegurarnos de entrar. ¿Cómo se va a jugar? ¿Cuál se va a jugar? ¿Cuál se va a jugar? ¿Fall and Four? ¿Cruces? No, va a ser por cruces, nosotros en caso de quedar cuartos y que la marca se mantenga primero nos volvemos a encontrar con ellos, así que bueno, va a ser primero, tercero, segundo, cuarto y lo que no está definido todavía es la localidad donde se va a jugar o cómo se van a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!